¡Ay, cuidao! ¡Puta! ¡Puturros! ¡Puta! ¡Puta! ¡Puente! Gracias. 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 aquí la tarea se está en la plataforma, aunque haya entrado el día de hoy no hay problema, de todas formas están especificadas en la plataforma, las clases están subidas para quien no tuvo la oportunidad de poder ver, estamos hablando sobre el inicio del proyecto de vida. Vimos en este, en la introducción de de lo que es el el curso como tal, es que vamos a desarrollar un proyecto de vida como primera fase segunda fase va un proyecto de investigación y tercera fase un proyecto de presentación entonces vamos en la fase del desarrollo del proyecto de vida en donde nosotros vamos a hablar acerca de nuestra vida desde un inicio desde que nacimos hasta la fecha del día de hoy todos los aspectos que podamos involucrar y para ello vamos a continuar entonces con la línea de vida y nos dice que es un esquema o tabla temporal donde se disponen momentos importantes de mi bibliografía o de mi biografía en este caso ya ustedes hicieron su autobiografía entonces ahora con eso vamos a elaborar la línea de tiempo la línea de tiempo o de perdón la línea de vida es una línea de tiempo porque le llamamos línea de tiempo porque vamos marcando las fechas ya sea en forma descendente ascendente de como nosotros queremos presentar alguna información y también se llama línea de vida en este caso porque vamos a marcar los eventos más importantes desde que nacimos hasta la fecha del día de hoy en la línea de vida podemos colocar todo lo que nosotros querramos ya sean eventos importantes trascendentales bonitos o experiencias traumáticas que de todas formas forman parte de nuestra vida acá nos dice que no hay un formato específico para poder desarrollar este la línea de vida podemos colocarlo en forma horizontal verdad de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba podemos este colocarlo de forma este horizontal perdón es de derecha a izquierda o izquierda a derecha disculpen y de forma vertical de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba esas son las dos las formas en que nosotros podemos presentar en un momento determinado la información a mí no me importa el esquema me interesa la información y me interesa la creatividad con la que usted lo manifiesta tenemos entonces que como no hay en este caso un esquema como tal usted puede comenzar o elaborar este su su esquema de arriba hacia abajo le llamaríamos vertical descendente y si lo colocamos de abajo hacia arriba sería vertical ascendente y en horizontal no importa vuelvo a repetir la forma que usted lo coloque lo que me interesa es que nosotros coloquemos los eventos importantes como cual puede ser un cumpleaños el propio nacimiento este el nacimiento de un hermano la muerte de un familiar la graduación de un este ser querido la boda de alguien la compra de algún objeto o el cambio de una vivienda el cambio de una escuela el cambio de un proceso la entrega del trabajo el reconocimiento de de algo que nosotros hemos marcado en la autobiografía que es parte de esta misma situación entonces acá lo que nosotros tenemos que hacerlo es presentarlo de forma sencilla pero creativa lo que les decía entonces acá tenemos un ejemplo en donde se nos muestra que comienza de izquierda a derecha acá lo está haciendo de forma gráfica ella está colocando su nacimiento el desarrollo de su niñez de su juventud de su etapa adulta cuando se casó los eventos que ha desarrollado de su familia sus hijos sus logros hasta donde ha llegado acá hay otro ejemplo y esta es forma este vertical descendente acá nos muestra las fechas y nos muestra de cómo fue desarrollándose vea un posible un posible accidente verdad porque tenía de ruedas un posible logro con respecto a a cómo se llama la música el desarrollo de sus actividades intelectuales posiblemente el control del amor o se casó o sea cuestiones como esas son las que vamos a ir marcando en la línea de vida pero yo quiero que combinemos ambas en la línea de vida yo necesito que coloquemos este de manera gráfica y de manera descriptiva es decir podemos colocar las fotografías que tengamos de nosotros o asociar imágenes relacionadas a las mismas de preferencia que sean sus fotografías verdad y la descripción de los eventos en que están desarrollados si se dan cuenta aquí está la inversa ahora es en forma ascendente vertical sí porque estamos comenzando de abajo hacia arriba entonces eso es lo que nos corresponde para estos días ahora bien qué vamos a hacer lo pueden hacer en computadora lo pueden hacer en su cuaderno lo pueden hacer en hojas con cualquier material que ustedes den lo único que yo necesito si usted me reporte evidencia el día de ayer alguien este lo hizo en el cuaderno pero solamente lo hizo así como que muy simple y sencillo verdad se sólo hizo el esquema de un año dos años tres años y luego se saltó a otros y ya terminó no 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 es de manera creativa no me está presentando el dibujo de otra persona me va a presentar su vida no lo olvide entonces vamos a presentarnos de la mejor manera posible en este caso tendríamos que la tarea ya está habilitada entonces por favor oígase muy bien como es de manera creativa usted va a necesitar tiempo entonces nosotros vamos a tener clases la próxima semana pero todavía no nos han indicado en qué horario o qué fecha oígase muy bien vamos a entregar este trabajo o esta tarea la próxima semana en la segunda clase que tengamos es decir si tuviéramos clase los días lunes y viernes por decirlo así entonces la primera sería lunes y la segunda clase sería el viernes si la clase la tuviéramos el martes y el jueves sería la segunda clase entonces se va a entregar el día jueves en la segunda clase esta tarea ustedes me indican si tienen alguna duda algún comentario de esta tarea o de las anteriores por favor señor disculpe fíjense que yo ayer hice mi autobiografía pero no me estaba habilitado para entregar y aquí decía que aceptará entregas hasta lunes 25 perdón nuevamente porque no mucho te entendí que la tarea está habilitada hasta lunes 25 y así dice ah bueno entonces yo no le pude entregar gracias de computación muy bien entonces yo voy a arreglar eso en un momento les pido mil disculpas porque sólo traslado este cómo se llaman las copias entonces es en base a como yo lo este el trabajo de inicio con el primero es como lo voy este desarrollando pero no se preocupe yo la puedo colocar igual para para antes y de todas formas usted la puede subir en la en el momento que esté habilita no tenga pena en eso él no sé si alguien tiene dudas con respecto a lo que hicimos o de la bibliografía también de la autobiografía sí señor disculpe yo quería preguntarle si se corrige ese error de la autobiografía se podría recuperar el punteo del de la misma por eso les estoy mandando los mensajes para que usted lo arregle y no importa a la hora que usted vuelve a subir el trabajo como que vota la anterior ella me lo notifica a mí que hay un segundo envío para yo poderlo arreglar está bien gracias así es en todas las tareas entonces no se preocupe el fin primordial es que vayamos haciendo las cosas en base a los lineamientos y seguimientos que vayamos a tener entonces por favor a quien le mande a no dice repetir pero si se ampliar modificar o agregar este es que lo tiene que hacer verdad es para recuperar los puntos que que posiblemente usted perdió si usted nos mandó el mensaje lo arreglamos y si no lo dejamos así entonces sí así es por ejemplo en los punteos de 98 97 no coloque ningún este mensaje porque este considero que esos están bien en cambio un punteo de 70 de 30 puntos de 50 definitivamente hay que arreglar señor una pregunta siga si por ejemplo yo voy a hacer la línea del tiempo en mi cuaderno entonces toda la línea del tiempo es desde que nací hasta este año verdad el presente así es y como usted también está pidiendo escrito entonces más o menos cuántas hojas escribo en mi cuaderno no podría decirte porque recuerda que no sé qué forma lo vas a hacer imagínate que yo pensara que tú me vas a colocar una fotografía este tuya en el cuaderno y te va a abarcar una hoja por este por cada año por decirlo así pero vas a colocar unos dos o tres eventos por cada por cada año estoy hablando me estás diciendo que vas a utilizar aproximadamente entre 30 y 45 páginas porque te estoy diciendo que vas a utilizar una hoja una página perdón por este por cada año y vas a colocar este tres fotografías y las tres te ocupan una página cada una estamos hablando de hoja y medio al multiplicarlo serían 45 páginas entonces es en base a la creatividad que usted quiera desarrollar y si usted va sus fotografías en tamaño que te diré de un cuarto de una hoja carta y tu cuaderno es carta te caben ahí tres o cuatro fotografías entonces no hay un en esto no hay un mínimo ni un máximo entonces no es necesario como hacer la línea al tiempo tal cual así como una línea y las fechas como nos muestra usted en las imágenes no porque si la vas a trabajar por ejemplo de hoja en hoja si me vas a colocar la fecha pero no va a tener una línea o sea literal ah bueno gracias jessy si tú deseas arregla lo que tienes que arreglar de todas formas este trabajo jessi herrera de todas formas el trabajo nos tiene en este caso que servir para para otro evento vamos a apuntar todo lo que estamos haciendo señor disculpe una duda sobre la línea ajá podría hacerla yo en un cartel por ejemplo sí sí es válido entonces lo que te voy a pedir favor es que cuando tengas tu cartel le tomes una fotografía así bonita y luego la pegues a word para que podamos este verla bien y en una hoja si cabe bien su fotografía así amplia está bien señor pueden hacer miren pues el chiste les vuelvo a repetir es aflorar la creatividad es que si les digo ya no tiene sentido pero de todas formas pueden hacer un acordeón un trifoliar este pueden hacer afiches pueden hacer un tenderero pueden hacer miren pueden emplear la técnica que ustedes quieran emplear para hacer su línea de tiempo pueden hacer en la línea de tiempo un rollo de papel pueden hacerlo como que fuera una un rollo de los antiguos que se utilizaban para revelar fotografía entonces es conforme usted tenga su creatividad y quiera presentar señor sí disculpe tengo una pregunta una vida con la tarea de ayer solo que yo no puedo entregar la tarea de ayer por motivos que no tenía internet y no sé si lo puedo enviar por la tarde sí no hay ningún problema por eso les decía las tareas van a estar habilitadas regularmente de lunes a viernes pero como ahorita tenemos un poquito de de problemas por lo que no tenemos un este horario fijo entonces vamos a vamos a habilitar esta semana en la próxima todavía las tareas pendientes luego quienes han trabajado conmigo saben que las tareas se habilitan de lunes a viernes y en si yo le dejo una tarea el día lunes usted no la pudo enviar y la envía hasta el viernes no hay ningún problema pero si ya se pasa de sábado a la siguiente semana se sabe que ahí ya hay restricciones ok héctor no la tarea se entrega la próxima semana según el día que tengamos la segunda clase de la semana eh lo que pasa es que yo no quiero aturdirlos porque si les digo entregamos la clase la tarea de la próxima semana y la primera clase va a ser el lunes y usted se va a tener entonces no el día que tengamos como son solo dos periodos de seminario a la semana entonces en la segunda clase de la semana van a entregar la tarea señor y no hay problema con la el tiempo que había habilitado la tarea porque me di cuenta que la tarea ya había vencido entonces no sé si va a volver a habilitar un tiempo o no en qué tarea y de qué curso por favor la de seminario la de la línea de tiempo no 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 sí señor está habilitada a las ocho de la mañana pero no esa no queda deshabilitada no queda cerrada y si no voy a habilitarla igual gracias por por la observación en qué en qué áreas medicina sí en medicina sí entonces por favor lo que voy a hacer es que voy a verificar mándenme siempre un mensajito y me dice señor mire ya está este cerrada cerrado el espacio no yo lo que hago es que habilito las tareas el día que lo trabajamos y quedan este van a quedar abiertas lo que les decía pero si ya está cerrado yo voy a verificar no se preocupe y si se me pasa en algún momento esto o algún día algo escríbanme por favor y díganme señor mire se le cerró la tarea y no le he podido enviar no hay ningún problema con eso marina si vamos a agregar este logro si tal vez no tanto como que derrotas o fracasos sino sí cuestiones que no nos hayan salido bien verdad pero que al final les decía vamos a aprender de estas actividades negativas que que podamos tener ¿qué más dudas hay niños? yo solo quería agregar algo en lo que estaban diciendo de que la tarea ya estaba deshabilitada aunque esté deshabilitada aún podemos entregar la tarea lo único que es lo que marca digamos retrasado por siete horas pero como usted ya sabe que usted nos ha dado las indicaciones en la clase entonces no se cierra por total como para entregar tareas solo dice retrasado por tantas horas que no entregamos las tareas a la hora que era ah bueno ahí está gracias y eso me quedé pensando ¿por qué me están diciendo que está cerrado el espacio? no, 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 no miren pues el chiste es que yo voy a habilitar la tarea por ejemplo hoy a las ocho de la mañana habilité la tarea pero no quiera decir que usted tenía que haberla hecho está habilitada de las ocho de la mañana para que usted le entregue el resto del tiempo ya cuando ya esté cerrado por completo es que ya no pueda usted subir la tarea entonces usted no se preocupe por eso usted envíeme la tarea por favor gracias por el comentario muy certeza señor señor perdone tengo una duda la tarea de la línea de tiempo también la podemos hacer en una presentación en Booker Point sí o tiene que ser así en manual digamos podría ser podría ser pero la cuestión es que te la dejes cargar pero también lo que pudiéramos hacer es que me mandes igual capturas de si no te la dejaras subir pero intenta hacerla así como me me estás diciendo y súbela si hubiera algún problema entonces solo me mandas capturas de de las de la tarea de la presentación no hay problema no hay problema a ver señor gracias muy bien ¿alguien más? si no hay más dudas vamos a terminar la clase no hay problema Jenny con con el color de lo que me preguntan no hay problema en esto no 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 hay ninguna situación puede estar de cualquier color este en que tú quieras correr tu poder Lester ¿tienes alguna pregunta? va está bien no hay problema yo voy a estar yo voy a estar revisando los trabajos si ustedes estén pendientes no importa si me lo envía más tarde igual voy a voy a estar trabajando si lo pueden este modificar no hay ningún problema les vuelvo a repetir que la hora que ustedes vuelvan a subir la tarea sí lo borré inmediatamente cuando ustedes suben nuevamente el trabajo no hay problema con eso muy bien está bien ¿en serio? sí disculpe la tarea de la línea de tiempo ¿lo podemos trabajar en computadora o tiene que ser en cuaderno? no 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 puede estar en la computadora lean las instrucciones ahí dicen computadora en hojas en lo que usted quiera no hay ningún problema bueno chicos si no hay entonces este más dudas cancelamos la clase la dejamos acá y cualquier situación me pueden escribir en el chat feliz día para todos y feliz fin de semana que descanse feliz día feliz día señor gracias igualmente para todos istas los que van a participar en la habitación te van a haber no hay fácil tratar deonds que descanse les la mitad Gracias.